hola mis amores bienvenidas a un nuevo vídeo de perfumes del zodiaco perfumes del horóscopo y hoy vamos a ponerle perfumes a nuestras amigas sagitario vamos a leer su carácter y le iremos dando un perfume que corresponda a ese carácter esperemos acertar con vuestros gustos también ya sabéis que en el canal ya tenemos todos los anteriores signos ya publicados por lo cual abajo en la en los comentarios te voy a dejar los enlaces y luego al final del vídeo por aquí te aparecerán un par de propuestas si no encuentras tu signo dime lo que te busco el enlace bueno empezamos sagitario se caracteriza por ser muy optimista así que hay que darle un perfume el cual vaya con ese carácter alegre optimista no sólo alegre de que se vaya riendo por la calle sino que sepa verle el lado bueno a las cosas y en ese sentido vamos a darle olimpia legend un perfume que tiene unos aromas que a mí me parecen muy muy alegres positivos y con fuerza es un perfume que tiene vainilla ciruela unida al chabacano y luego con unos toques muy muy ricos que dan el toque de sal el ámbar y la arena pero en el conjunto espectacular como se merecen nuestras sagitario continuamos les encanta la aventura y lo desconocido bueno 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 mira os voy a dar un perfume que me vuelve loca y que me encanta y que si os lo doy es porque me porque me cae bien porque este perfume me encanta el perfume de carolina herrera ch áfrica este perfume pues eso es para aventureras además que se arriesgan a la aventura de nuevos aromas distintos especiales y cautivadores un aroma que tiene té de ruyobos incienso violeta canela y vainilla no te imaginas cómo huele hasta que lo pruebas no te lo puedes ni imaginar nos dicen son intuitivos y generosos vamos a ver generosos generosos en qué sentido pero sagitario no me digas que tú eres de las que te llega a tu hermana a tu amiga a casa ve uno de tus perfumes dice hay que coge bien huele y dices venga vale llévatelo pero qué haces qué haces eres ese tipo de generosas pues mucho cuidado que luego se aprovechan de ti en este sentido vamos a darle perfumes en general d para vamos a darle perfumes de zara a nuestra amiga sagitario primero porque nos dice que son intuitivas por lo cual seguro que tiene buen olfato a la hora de encontrar esos aromas parecidos esos que merecen la pena de verdad dentro de la casa para y luego por supuesto a esa parte generosa mira si tienes que hincharte a regalar perfumes si te gusta dar siempre un detallito que es irresistible darle porque eres buena porque si pues mira mejor ten a mano un zara que salen más económicos y no te quedes sin tus perfumes favoritos así que ten a mano un buen zara seguimos son de la mente son de una mente abierta a probar cosas nuevas bueno pues aquí perfecto no podía ir mejor un perfume como es sin duda el perfume de libre primero porque es atrevido es distinto y como bien dice para nuestra sagitario no tiene miedo a probar cosas nuevas nuevo distinto a experimentar a ponerle ese olfato aromas distintos y arriesgados como un perfume que se compone de la banda y petit grain con toques de flores blancas como el jazmín o el azar con un fondo de vainilla ámbar gris y cedro si es un aroma distinto un tanto unisex pero que seguro que más de una sagitario lo sabe apreciar mucho y muy bien continuamos con la última parte venga que llegamos a la recta final y creo que os va a gustar le gusta seguir los ritos de algunas religiones o partidos políticos y que le damos a esto que les gusta son un poquito clásicas en el sentido de seguir los ritos y tal oye aunque esto me choca un poquito con lo de la aventura y lo desconocido o no no lo sé pero bueno pues vamos a ponerle un perfume que le gusta un poquito eso clásico de las culturas las religiones etcétera etcétera y qué mejor para esto que darle la personalidad de un perfume tan maravilloso y delicioso como el classic porque no un classic que se basa en una base de vainilla un perfume avainillado recubierto de flores con una personalidad muy especial rosa orquídea o narcisos y un fondo sumamente exótico con notas de ron ámbar o sándalo así que este perfume con personalidad saludamos a nuestras sagitarios que también siguen también un poquito ese toque clásico también en la vida bueno amigas espero que es nuestras propuestas os gusten o se hayan gustado si no hemos acertado cuéntanos cuáles son esos perfumes maravillosos que te gustan a ti llevar y por supuesto así de paso te vamos conociendo espero que este vídeo os haya gustado y os haya entretenido un beso enorme nos vemos en el próximo adiós